¿Qué pasa, maquinas? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo, esta vez, de Minecraft. Me ha asustado a alguien por ahí. Las introducciones, de repente, sin avisar, son las mejores. Y en el día de hoy, os contaré un par de cositas. Tengo una muy mala noticia. Es que el otro día, bueno, el último vídeo, ayer, me lancé por aquí y morí, como siempre, haciendo un waterdrop o intentándolo. Y perdí la mochila. Otra vez, ya es la tercera mochila que pierdo, como no, para variar. Así que si voy a hacer waterdrops, dejaré la mochila aquí, por lo menos, para no perderla. Porque como que hay un error con los mods y las mochilas se me pierden cuando muero. Y perdí todo lo que tenía adentro, perdí las librerías, perdí todo. Así que no pasa nada. ¿Por qué es el lado bueno? Porque he hecho otra mochila. Esta vez, una large, es decir, la más grande, ¿vale? Bueno. Tremendo, ¿no? Aquí me cabe hasta, vamos, me puedo mudar. Puedo coger todo lo de los cofres, pongo aquí y vamos, me quedo espectacular. Comemos. ¿Qué es lo siguiente? Veréis que voy un poquito más rápido, que doy un salto aún más, que pego y bla, 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 que me salen corazones aquí. ¿Por qué? Porque he hecho una cosa totalmente espectacular. Y para ello, ahora vamos a ir a verla. Pero antes, os comentaré las diferencias que he tenido. Gracias a lo que he hecho, que es una granja de experiencia, ahora os contaré cómo funciona y cómo la he hecho, he conseguido absorción, que esto me sale unos corazones encima de los míos rojos, de vez en cuando, porque todavía está a nivel 1, como podéis ver, nivel 1 de 5, como mi inglés, pues bueno, cada X tiempo me salen dos corazones de oro, como si me tomara una manzana. Y ahí está, ¿ves? Y pues si lucho, esos corazones pues me los van quitando, así que me viene estupendo. Que dura muy poquito porque, bueno, le queda todavía. Bon Miller, que lo tengo a nivel 2, que ahora os explico cómo es. Tengo Haste, que es pegar, básicamente, y romper las cosas aún más rápido. Esto lo vimos también el otro día. Jam Boost, que saltan más. Suerte, que me pueden dar mejores drops. Visión Nocturna, que también lo conseguí con la granja de experiencia. Que veréis, me la voy a quitar. Me devuelvo a nivel de experiencia, hay que esperar un poco. Mientras esperamos voy explicando el siguiente, que es velocidad, que lo acabo de conseguir, de hecho, antes de empezar el vídeo. Y me la acabo de poner, así que me viene espectacular, que de hecho quedan todavía bastantes nivelitos. Como veis, Visión Nocturna ya se me está quitando. No notáis mucho la diferencia, ¿verdad? No se nota muchísimo. De hecho, vamos a ir yendo para allá. No hay diferencia. Sin embargo, mirad, si yo me muevo por aquí. Y diréis, bueno, se ve el mar por los shaders bastante espectacular. Pero mirad qué pasa si me pongo la Visión Nocturna. Se ve, no espectacular. Es que se ve todo. Es que se ve todo. De hecho, hay una cueva ahí y no me había dado cuenta. Es que increíble esta habilidad. Es espectacular. Aparte, tengo que... Esto no sé exactamente lo que hace. Esto es que si hay delfines al lado de donde yo estoy, nado más rápido. Si yo estoy por ahí nadando, pues hay delfines y voy mucho más rápido. Resistencia al fuego. Que los enemigos sean ciegos. Magnetice, que es que yo tiro algo como si tuviera un imán y se me uniera a mí. Y... Ah, tengo más. Ah, no. Y este pacist, que es como... Básicamente, si yo estoy caminando, subiendo bloques y subo, pues me lo sube solo. Que para eso creo que hay un comando en el Minecraft. Así que no le veo muchísima utilidad. Von Miller. ¿Qué significa? Significa que mi aura alrededor es como si hubiera polvo de hueso. Esto lo he probado. Vais a flipar. Por ejemplo, me lo voy a quitar, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Tengo una papa, ¿vale? Me lo quito. Me lo quito. Vale. Ya no tengo Von Miller. Yo la planto. Y esto más o menos tarda, pues, un montón en crecer. Pues yo me iré a hacer cosas y tal, tal. Y crecerá. ¿Veis? Que no crece. Vamos a quedarnos aquí. Observar. La papa. No crece. No crece. ¿Qué pasa si me pongo Von Miller? Pues, ya imagino que lo estaréis intuyendo. Me lo pongo. Y me quedo aquí al ladito. Entonces, la papa. Debería, para no dejarme mal. Ha crecido un poquito. ¿Eh? ¿Habéis visto? Me quedo otro poquito aquí. Pego al agua. Pum, pum. Hago mis cositas. Ha crecido otro poco. Es polvo de hueso a mi alrededor. Es decir, que si yo planto aquí cosas. Y me pongo aquí. Y me dejo feca. Y me voy a cocinar. Tendré un huerto en nada. Literalmente. Y está a nivel 2. Imagínate nivel 5. Es que camino. Y soy el dios desde la fertilidad. Y aquí. Se me había roto. Ya tengo 4 papas. Hago así. Tanto las 4. Me quedo aquí. Me voy a comer. Me voy a dar una vuelta. Me voy al cine. Me voy a. No sé. A vivir la vida. Ya está creciendo. Pum. Nada. En lo que hablo con vosotros. Es que mira. En lo que he dicho. Estas poberías. Ya tengo más papas. Es que es. Pienso que es de las mejores habilidades increíbles. Es que no tengo que hacer granja. Solo para que sea automática. Pero con que yo me quede aquí. Mira. Tenía una papa. Soy como Jesucristo. Tenía una papa y la he multiplicado. Y un calamar. Lo verga. Diréis. ¿Cómo has conseguido toda esta experiencia? Bueno. Os voy a explicar mi secreto. Me pica un ojo. Como siempre. Esto pasa por estar mucho tiempo delante del ordenador. Se llama fatiga visual. Vale. Ponemos esto por aquí. Y vámonos para allá. Voy más rápido. Y salto más alto. Y a medida que lo consiga. Pues voy consiguiendo más. Y voy consiguiendo más. Y chetándome más. ¿Qué pasa? Que así podré luchar contra los enemigos fácilmente. Mucho más fácil. Aparte de que tengo que ir a la mina a conseguir más diamantes. Todavía no he buscado la forma de que sea más rápido a conseguir diamantes. Pero bueno. No pasa nada. Por ahora. Tenemos esto por aquí. He conseguido también cuero. Ya que tengo una espada con botín 3. Que creo que lo máximo es botín 4. Si no me equivoco. No estoy seguro. Vamos a confirmar. Uy. Esto que era. No sé que era eso. Vamos a ignorarlo. Botín. No hay. Botín 3. No. Botín 3. Creo que es lo máximo. Pues. Teniendo esa espada. Pues. Si veo un enderman. Si veo vacas. Que necesito cuero. Pues lo remataré con esa espada. Y como solo para mejorarla. O sea. Para arreglarla. Necesito piedra. Hay dos niveles. Pues me sale mucho más rentable. He construido aquí. Algo un poquito pequeñito. Como. Un santuario. ¿Sabes? Si. Como es rosita. Todo esto y tal. Lo he construido con la misma madera. Se ve algo lindo. Y bueno. Esto no está muy. Muy construido. Pero bueno. Voy a explicaros un poquito. El funcionamiento. De mi. Granja de experiencia. De zombies. ¿Vale? Porque. Creo que tengo otra. Pero no sé de qué. Si es de esqueletos. Sería increíble. Porque así tendría básicamente. Flechas infinitas. Como escucháis. Hay agua por ahí. Que ahora os lo enseño. Yo me quedo aquí. Me pongo con el móvil. Me pongo a mirar whatsapp. Me pongo a jugar al class royal. Me pongo aquí a. A quitar esta antorcha. Y a volverla a poner. Tu 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 tu. Hay que esperar a que salgan los zombies. Que no se escuchan. ¿Por qué? Está pasando. Hola. Ahora estaba escuchando. Por favor. Zombies aparecen. Hola. Zombies. Ahí lo escucho. Ahí lo escucho. Aparecen los zombies. Pum pum. Reaparece. Aquí hay carbón. Que debería llevármelo. Tiquiti. Tukutu. Tiquiti. Esto guardo por aquí. Que por cierto. Si muero. Las habilidades las tengo. La manera es que se destruya esto. Pero si muero. Las habilidades las tengo. O sea que esto es increíble. De hecho. Debería dejarlo en casa. Porque realmente no me hace falta. A no ser que descubra uno por la mina. Pero bueno. Cae un zombie. ¿Qué tengo que hacer? Cojo con la mano. Juku. Juku. Muere. Como veis. He estado farmeando bastante. Y aquí tengo un montón de cosas. Tengo los casquitos estos. Que esto me lo pongo en la cabeza. Mirad. Lo arreglamos. Lo pongo en la cabeza. Como tengo visión nocturna. Pues no se nota. Pero da luz. Que bueno. Ahora mismo. Como que no me hace mucha falta. Así que por ahora lo voy a dejar. ¿Qué hace? Cubre lo mismo que un casco de diamante. Un poquito que poco se habla. Aquí van cayendo zombies. Yo me voy esperando. Los voy matando con los puños. No me gasto de espada. No me gasto nada. Ve. Pan. Pan. Un nivel de experiencia. Y me pueden dar. Las cosas estas. Para los totems. Para las habilidades. ¿Veis? Me acabas de pegar. No sé cómo. Y niveles. Y aquí van spawneando las cosas. ¿Cómo funciona? Voy a explicarlo. Puede que se me rompa la trampa explicándolo. ¿Vale? Voy a explicarlo de manera adecuada. ¡Oh! Otro totem. ¡Velocidad! ¡Vamos! ¡Ostras! Eso es espectacular. ¿Ahí tenemos una velocidad? Bueno, bueno, bueno. Esto no está planeado. ¡Uh! Tenemos velocidad 2. Se nota, se nota, se nota. ¿Veis? ¡Wow! Perfecto. ¡Uh! Perfectísimo esto, ¿eh? Está planeado. Veréis. Porque tengo visión nocturna. Pero esto está oscuro, ¿vale? Aquí los zombies aparecen. El agua los lleva por aquí. ¿Veis? Por aquí se suben ahí. Que es ahí una corriente de agua que los sube hasta arriba. Donde hay otro cartel. Donde, imaginaos que aquí es la corriente de agua. Donde suben, ¿no? Suben. ¡Pop! Se quedan aquí. Que hay otro cubito que los arrastra. ¿A dónde los arrastra? Pues por un... Como un tubo que he construido yo. He picado hacia arriba. De 25 bloques, si no me equivoco. ¡Shh! Hasta aquí abajo. Entonces, hasta aquí abajo pongo esto. Para que caigan. Se quiten prácticamente toda la vida. Esta baldosa es para que no me peguen y pueda ver bien. Y yo se lo tengo que... Tucu, 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 tucu. Y ala. Conseguidísimo. Ya está. Así de simple se hace una granja de experiencia. Puede que no sea la mejor de todas. Lo sé. Vendrá un pro de Minecraft y dirá... Adri, pues yo hago una granja de experiencia con... Con cuatro bloquete de madera. Pues hazla. Pues hazla y me envías un vídeo y me dices cómo se hace. Pero yo es el que he visto. Me ha parecido fácil. Y es la primera vez en mi vida que hago una granja. Así que... Felicitarme. Felicidades, Adri. Muchas gracias. Eres muy amable. Así que vamos a ir a donde lo habíamos... ¿Qué es eso? ¿Este esqueleto? A ver, a ver si me da... Ojo, botín, botín. ¿Qué quiero que me das eso? El casco, el casco. Dame el casco. Hombre. No me sirve esto. No me sirve. No pasa nada. El casco está bastante chulo, eh. No, espera, no me lo digo. Hay que estar atento. Hay que seguir estando atento a las auras de los enemigos. Si vemos un aura... ¿Y ve algo rojo? Ah, es un zombie. Si vemos un aura de bolitas, eso significa que hay que ir ahí. Notamos ahora, pues, donde lo dejamos, en el capítulo anterior, que cuesta 3 de experiencia. Ojito, eh. Aquí está nuestro caballito. Guardamos la experiencia. Nos ponemos el pico. Ponemos esto por aquí. Tenemos comida. Y vamos a ir aquí. Esto era. ¿Dónde están los villagers? Todo este trigo me lo pienso robar, pero vamos, de manera es bastante espectacular. Y veo que han respawneado. Genial. Luego de ayer, tengo que volver a luchar. Que es lo bueno, que tengo velocidad. Estoy más fuerte que ayer. Ni me dan, ni me dan. Tucu, 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 tucu. Vale, esto sí me dan. Uh, ha traicionado a su compañero. Ah, increíble. Vale, no pasa nada porque hago esto así y esto así. Y hago así. Perdón, hago así. ¡Buah! Increíble. Para eso me he usado todo ese material. Perfectísimo. No necesito ni antorchas. Pepitas de oro. Perfecto. Esto por aquí. Un casco de protección. Esto nunca viene mal. Pólvora. Perfectísimo, perfectísimo. ¿Por aquí qué hay? Protección contra el fuego. Otro casco que lo puedo mezclar. Perfecto. Hierro que me viene genial. Esto también viene genial. Esto también viene genial. ¿Qué te parece si te hagan un troque con esto? Perfectísimo. Perfecto, perfecto. Más cosita, más cosita. Aquí hay que farmear mucha esmeralda. Estoy viendo mucha esmeralda. Y eso no me gusta. Me agrada. Me apasiona. Me acalora. Aquí veo más trigo. Que bueno, ahora mismo no voy a coger porque tengo todo lo de fuera. Mucha más pepitas. Protección contra el fuego. Oh, respiración. Que esto me puede venir bien. Más pepitas. Una espada de diamante encantada para las arañas. Ojo de araña fermentado. Esto también viene espectacular. El casco con protección. También me llevo para mezclarlo. Esto por aquí puedo desencantar incluso. Que está la mesa de desencantamiento. Montura. Y me he quedado sin espacio como siempre. Pero tenemos una mochila tremendamente grande. Más grande que mi cabeza. Aquí. Esto por 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 aquí. Y esto por aquí. Esto por aquí. ¿Qué me quedaba? Una pechera que también va por acá. Perfectísimo. Esto también lo puedo guardar porque no me hace mucha falta. Acabo de escuchar algo. No lo voy a poner aquí porque si muero puedo perder la mochila. Me acabo de acordar. Perfecto. Así que lo ideal sería no morir porque no puedo pegarle. Hola. Hola. Estoy un poco inmortal, señor. Así que increíble. Esto se ve bastante grande, ¿no? Vamos arriba o vamos abajo. Me acaban de lanzar una bruja. Me acaba de tirar veneno usted. ¿Cuánto me duró el veneno? No me lo puedo creer. Me he puesto debilidad también, pero bueno. Y ahora mueras, ¿eh? Debilidad y veneno 30 segundos. Me voy a cagar en todo. Vale, vale. Yo creo que debería ser de abajo para arriba, ¿no? Vale. Hay mucha gente. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Vale. Tengo una idea. Puede que no le guste a esta gente, pero a mí sí. Vale. Tranquilamente. Tranquil en el monte. Dejamos que la lava baje y que haga su efecto. Que haga el efecto rotatorio. Ahí, 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 ahí. Vale, vale. Cuidado que me incendien. Tener cuidado que me incendien. Vale. Los oigo quemarse. Perfectísimo. Si bajo ahora hay que tener cuidado porque como me dé la lava, con la flecha con la lava, me quema. Uy. No, que les salvo. Les he salvado. No me lo puedo creer. Es que le acabo de salvar la vida. Es que soy buena gente, hermano. A ver. ¿Quiénes son los arqueros? Aquí están. O sea, como las blujas me tiren todos venenos. Vamos a ver. Vamos. Los colores. Me come. ¿Dónde está la otra? Ah, que hay dos. Vale, 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 vale. Creo que aparece. Debería poner antorcha porque a lo mejor como todo está oscuro. Uy, uy, que me mata. ¿Por qué no puedo golpearle? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Que no puedo matarlo? Ah, porque tengo debilidad. Oye, de verdad. ¿Pero qué está pasando? A ver, 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 a ver. No, me lo puedo creer. Y me matará. Y me matarán. Y me matarán. Y me matarán. No me lo puedo creer. ¿No tengo bloques? ¿Hola? No pasa nada, no pasa nada. Dios, 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 Dios. Casi acaban conmigo, eh. Lava, lava, eh. Lava. Bueno, bueno, bueno. Casi acaban conmigo, chaval. Toma, toma. Ahí, ahí, ahí. Ah, ¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿La táctica del fuego os puede? Ahí está. Perfectísimo. Ahí, ahí. Te puede, te puede, eh. Te puede matarme. Perfectísimo. Lo hemos hecho espectacular. Se está quemando la paja. Eso es lo que pasa por estar un verano solo. Ha pasado a todos. Lo voy a tirar. ¡Azúcar! No, lo voy a tirar. Ah, azúcar, ¿no? Vale, ¿esto qué es? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Que tiene cofres escondidos. Tartas de calabaza, tú. Que tienen cofres escondidos y todo. Bueno, bueno. A ver si hay más. Hay aquí, aquí no hay nada. Ah, estos son como barriles, ¿no? ¡Ay! Que me quemo. Uy, uy, uy. No, no, que se me quema el castillo, tú. Ay, 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 ay. Me lía, que se me lía. Ay, que se me lía, que se me lía. Que se me lía el castillo. No, no, no. Vale, perfecto. Ya no hay nada. Terminación. ¡Oh! ¡No! ¿Qué he hecho? No me lo puedo creer. ¡No! Vi diamantes, tío. Vi diamantes. No me lo puedo creer. Bueno. Nota mental. No apretar terminación. Claro, era como autodestrucción. No, qué asco. Lo tenían todo planeado esta gente. Bueno, ¿qué se lo vamos a hacer? Me utilicen diamantes. Uy, uy, es que se me quema. Bueno, esto no sube, ¿no? Bueno, vamos a la planta alta. A lo mejor hay algo. No ha aparecido más. ¡Oh, eh, macho! Eso me pasa por pulsar. Claro, me dan un botoncito donde se abre un cofre, pues... No hay nada aquí, ¿en serio? ¿O guay estaba abajo? Bueno, no hay esmeralda. Tengo mucha esmeralda, ¿eh? ¿Para qué se usa la esmeralda, aparte? Lingota de esmeralda y nederita. ¡Casco divino! Bueno, bueno, bueno. Libro de colaboradores. De Minecraft. Bueno, no se usa para mucho tampoco. Caballero. Váyase usted abajo. A la planta baja. No, ahí está muy interesante. Bueno, si encontramos otro igual que esto... Increíble, ¿eh? Ahí está. Toma, con eso no. Está donde el estómago. Ah, mira, aquí en cofre. Más esmeralda. ¡Dios mío! Soy el dueño de las esmeraldas, ¿eh? Me voy a bañar en esmeralda después, de hecho. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Perfecto. Más hierro. Otra pechera con protección. No, bueno. Aquí no había... Aquí no hay malas cosas, ¿eh? No, no, no. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Más pepita. Rompe... Bueno, hay rompibilidad. Bueno, hay rompibilidad. Que poco, ¿no? Como que estoy para soltar. Y ya está. Esto es todo lo que hay. ¿En serio? Real y... Uy, me cae una flecha. Voy a guardar esto. Ya luego cuando llegue a casa la... Observo. Lo que he ganado. Voy a subir. Oye, en verdad. Esto es útil, ¿eh? ¿Veis? Pero aquí no hay nada. Ahora algo por aquí escondido, ¿verdad? No, no tiene pinta. Pues lo quemo. ¡Hala! Voy a quemar todo, de hecho. ¿Un mechero? Estoy mal de mi parte de no haber traído un mechero. Cada vez que vaya a un sitio que se pueda quemar, lo voy a quemar. Me voy a llevar todo el trigo, que lo sepáis, ¿eh? Cuando acabe el episodio, voy a venir y me voy a llevar todo ese trigo. Porque todo ese trigo es comida. La comida se aprovecha. Guau, guau, guau. Me voy a hacer de... De hambre. Pues qué pena, yo me esperaba más. No sé. ¡Ay! Me quemo. Era más... Bueno, había diamantes ahí abajo, pero como soy bobo y toco todo lo que veo... Yo que soy muy de tocar, ¿sabes? Yo veo algo y lo toco. Oye, los bloques estos musicales, en verdad. Y dan mal, ¿eh? En verdad no es mala idea. Llevármelo. Esto es madera, ¿no? Vaya. Bien. Podría ser una canción cada vez que inicie el esto. Voy a aprender cómo se usa. Oye, ¿y el agua? Bueno. Había más abajo, ¿no? Acá, porque esto está oscuro. No, mi bloque musical. Quita, quita, quita. Ahí está. Espérate, espérate, que quiero coger... Bueno, está abierto abajo. Nada, nada. Seguida ahí, hacía lo vuestro. Aquí debe de haber un... Mira, ahí me había más TNT. Bueno, me llevo uno de TNT. Oye, entre lo malo. Aquí, aquí. Entre lo malo, yo me llevo bloque de TNT, ¿eh? Y esto también. Ala. Muy difícil. Ole. Hola. Venga. Esto me lo llevo. Algo tendré que sacar provecho, la verdad. Perfecto, pues esto es explorado. Pues me voy con el caballo. Estoy orgulloso, ¿eh? Tiene tiempo de seguir explorando un poco. Me interesa saber qué podría haber conseguido ahí, ¿eh? Mira, esto lo guardo. Esto, ya que estoy también. El bloque musical es. Oye, oye, oye. Seré yo aquí el músico. Adri Rubik, el músico. Ese soy yo. Podría juntar estas dos espadas, ¿eh? La de esta y la desperdición de los artrópodos. Por si me encuentro otro nido de arañías. A ver, caballito, ¿dónde estabas? Ahí. Me gusta mucho esta dungeon, ¿eh? Me parece muy bonita. Espero que se queme arriba, la verdad. Con todo el respeto a los que lo hayan creado, pero... Eso de poner una palanca que explote es muy ingenioso. Déjeme darle mi agradecimiento. Caballito. Continuamos. Ahí. De hecho, hay otro pueblo. Investiguemos ese poblado. Tú y yo. De la mano. Dame la mano, hermano. Que viene mi novia a verme. Espectacular, ¿eh? Bueno, que tengo que sacarme una foto, ¿verdad? ¿Verdad? Que no me saco una foto yo. Aquí, aquí, aquí. Ah, sí. No, aquí no. Que esta parte no está guay. La parte guay es aquella. No es más que no la he quemado todavía, ¿eh? Que no se vea la explosión. Para que no haya clickbait. La clickbait, no. Para que no haya spoilers. Bueno, debería bajarme. Ahí estoy. A ver. Ahí estoy. Ahí estoy. Buah. Qué bonita foto. ¿Cuántas esmeraldas he conseguido, por cierto? 64. 64 más 8. 72 esmeraldas. Oye, ¿es esto para farmear esmeraldas? Estos sitios son increíbles. Qué leches. ¡Oh! No, aquí hay... ¿Os acordáis de la chica que salvé? No, hay otro sitio aquí. Guau, pero no puedo llevar... Bueno, hay un poblado cerca, ¿no? ¡Corniel! ¡Claudia! Te salvaré. Has topado... ...con el mejor. No te preocupes, Claudia. Me ha echado de vida a mí mismo. Ahí está, ahí está. ¡Claudia! Se transforma. ¡Corniel! ¡Corniel! ¿Estás bien? Sí, el Heider. O sea, le da igual, ¿no? Vi un zombie. De repente un zombie lo mordió. Me dijo que estaba bien, así que le creí. ¿De qué está hablando? De todos modos, vi un zombie que se parece a Stormy Mander hoy. ¡Hablemos! Te encuentras bien, quiere... Sería débil. Está feliz. Desde nada, ¿eh? Ya he llegado yo. No, Claudia está transformándose. No será tu pareja, ¿no? Está un poco pocha. Está un poco rara, ¿eh? Ah, y no estaba ya, no la pudiera, claro. Y que no te ha comido de milagro, ¿eh? Menos mal que he llegado yo. Por niña. Y es que la voy a transformarte ya. Ah, bueno, claro. Voy a prepararos la salida, ¿vale? Porque vosotros sois bobos y no podéis salir así. O sea, es que me hagas un comercio aquí increíble, ¿no? La mano tiene cuerpo. Mirad que... Verdad, que timo. O sea, que timo. Eres un timador, ¿eh, Cornel? No deberías sacarte de aquí, pero bueno. Menos mal que soy buena persona. ¿Que si no? Ay, el salvador de humanos me llamaban. Y de verdad, soy de todos. Soy psicólogo, constructor, farmeador, granjero, luchador... Es que soy increíble, ¿no? Oye, esto de tener visión nocturna es lo mejor que me han podido dar. Las antorchas se han acabado para mí. El mundo de las antorchas, eso queda atrás. Y os llevaré al pueblo más cercano. No os preocupéis. Ah, 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 ah. No me gusta bajar así porque siento que me estoy como estampando con la... Con la parte de arriba todo el rato. Sigue siendo un zombie. De verdad Como le gusta a alguno Quedarse en el papel Que si Claudia que eres un zombie Ya te hemos visto todos Por favor, transformate en humana Hazme el favor Que tenemos aquí a Cornel Esperando que hace unos comercios Horrorosos ¿Usted qué es, caballero? ¿A qué se dedica? Peletero ¿Qué es eso? ¿A qué se dedica usted? No trabajo más Aburrido Claudia, me voy, ¿eh? Como no te transformes Me voy ahora mismo por ahí Última oportunidad, ¿eh? Me voy, mira Me estoy yendo Claudia Claudia Estás temblando un poco ¿Verdad que tienes problemas, no? Pues nada Sigamos usted Ya vendré yo por ahí otro día ¿Estás segura? ¿Ponía localizaciones? Ah, mira Siempre llevaré mi armadura Si tuviera una Ah, no tienes Bueno, tu problema Yo voy, ¿eh? Pues nada Cornel No sé que la conoces Pero tiene problemas, ¿eh? Luego vengo a por ti Luego la vengo a buscar No te preocupes, Cornel No sé No se quedará sola Sube, amigo Sube, hombre Verdad que lentitud Pero, ¿y tú qué haces aquí? No, no Sí, vente, vente ¿Qué te he visto? Vámonos al pueblo Aquí hay otra cosa, ¿ahí? ¿Qué es eso? Ahora venimos, ahora venimos Vamos a llevar a Cornel a su casa Cornel Que no llegas nunca a ningún sitio A este paso Madre mía ¿Cómo corre el Cornel? Pues nada Salvando Salvando aldeanos Desde 2023 Ahora voy a mirar eso Cornel, mira un huevo Ahora hay que la cabeza, te imaginas Uy, uy Casi le tiene un huevo a la cabeza Dóname, Cornel No era mi intención Un poco sí Eh, caballero Usted tiene un aura Que me da un tótem No sé cómo explicarle yo esto Pero A ver Yo quiero eso, ¿eh? Bueno Cornel Vamos a asignarte una casa Esta Esta va a ser tuya No, no tiene cama Esta no va a ser tuya Ven, ven Esta Mira qué chica más guapa Te he encontrado ¿Está usted casada? No está casada, ¿eh? Yo aprovecharía No, hombre, pero no te acuestes Y se soba Pues nada No quiere, no quiere, Cornel Lo siento, eres muy feo Aquí Aquí, aquí, aquí Esta casa se ve muy, muy de Cornel Es muy humilde Hola Vengo a traerte un compañero de piso Mira Aquí Vente, Cornel Entra No seas tímido Esta es tu casa De cama vacías Chica, ¿quieres irte? Vete Vete de aquí Vete que voy a hablar con este hombre un momento Fuera Ahí está No llores, hombre No llores De verdad Que no pasa nada Aquí hajo una cama Está deprimida por esto Dios mío Qué sensible es la gente Cornel A ver Localización Establecer hogar ¿Cómo que no hay cama? ¿Esta chica qué? Vete, vete Muy buena casa Pero todas las camas aparecen Que no Mira, toma Cama vacía Ya está Tengo lana Cornel Mira, ¿sabes lo que te digo? Yo te he traído aquí Puedes irte Haz lo que te dé la gana ¿A ti qué te pasa? Cuéntame, a ver Dios mío Qué duro ser psicólogo Hablemos Está infeliz Bueno, no está deprimida ya Está feliz De nada ¿Verdad? Estás enfadado ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás interesado en mí? Satisfecho Me alegro Apurecido ¿Por qué? ¿Qué tienes? Te cuento Te digo un chiste Te vas molesto ahora Ya no estás enfadado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parlanchín Me alegro A usted lo voy a matar un día ¿Qué tal? ¿En este pueblo está todo el mundo enfadado? ¿Qué le pasa? Mi caballo Mi caballo Dios mío ¿Esto es de verdad? ¿La gente? Oye, no puedo ser tan multiusos Un día voy a explotar ¿Dónde hay un psicólogo para el psicólogo? No hay Es que no hay Caballero Sus ropajes son un poco extraños ¡Oh! Tiene un aura azul usted Sígame, sígame Vamos a hablar usted y yo un segundo Ven, ven A ver No es nada personal ¿Vale? Pero es que me puede dar una habilidad interesante Voy a darle una oportunidad Caballo, espera, está aquí Vente, vente Sígame, sígame aquí Uy, pero se puede caer sin querer, ¿no? Serena de gracia Si comercio con usted me da Serena de gracia Que fuera sin querer Y no un asesinato Uy, qué bien lo estamos pasando Qué divertido eres Pero, no, no, hombre Cuidado que te caes Cuidado que te haces daño Cuidado que te haces daño ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Cuidado que te haces daño! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ha muerto! ¡Oh! No ha dado nada Tu, tu, tu Creo que tenía que matarlo yo Tu, tu, tu Bueno, vamos a investigar Eso último que nos quedaba Y nos vamos Aquí no ha pasado absolutamente nada Aquí nadie se ha dado cuenta De lo que ha pasado Y nadie va a decir nada ¿Verdad? Solo ¡Ustras! Solo es un visitante Que se ha perdido Y ya está Había mucha gente en el pueblo ¿Alguno se perderá alguna vez? ¡Ustras! ¿Alguno se perderá, no? Digo yo Acabo que estoy saltando con él Ahora ¡Upa! ¡Ustras! Ahí está Bueno A ver, hay veces que pasa Que en un pueblo con poca gente Uno se va a explorar Y se cae por las cuevas Oye, no es la primera vez Y ahora vamos a buscar a Carla De verdad Que es que aquí Nada, salvando Si es que voy a cambiar el mundo yo A ver ¿Esto qué es? Solo quiero saber qué es ¿Qué es? ¿Un puente? ¿Un puente? O sea, hay un puente En mitad de la nada Hay un puente Simplemente ¿Qué? O sea, es como una obra de arte O sea, es como una obra de arte Tú quedas aquí Y hay un puente Y ya está Y vas con la roca esta Que odio ¿En serio? ¿Pero y esto? ¿A qué viene? O sea, qué significado Hay otra casa ¿Qué significado es este? Bueno, vamos a buscar a Carla Y hasta aquí el día de hoy Oye Exploraré por allí A ver si hay algo No sé Mira, aquí hay algo Bueno, vamos a observar Y si no vamos Es que no me voy nunca Oye, ¿por dónde había subido yo? No acuerdo A ver si aquí estaba Carla Debe ser por aquí, ¿no? Más o menos Bueno, voy a bajar de nuevo Ah, no, salí por allí, es verdad No pasa nada Bajo por aquí Vaya, espérame aquí ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Pues nada, quédate aquí, niño Paso De verdad Te llevo a un sitio Me da igual A la otra no voy a hacer lo mismo Carla, ¿estás curada ya? Bienvenida Bienvenida al mundo humano ¿Qué te pasa a ti? Ah, que no quieres hablar conmigo O sea Te salvo y no quieras Mira Se acabó de salvar gente Me voy por aquí Déjame No me hables Vete ¿Soy un salvador? Y así es como me lo pagan Volviendo al lugar donde se convirtió Pues perfecto Me alegro Vete, Cornel Vete de aquí No hay que saber nada Ala Ahí te encuentras con un monstruo Que de verdad ¿Uno intentando ayudar? ¿Esto es lo que reciba cambio? Bueno, en verdad Si ayudas, pues No esperas que haya nada a cambio, ¿no? Pues yo sí Mira, hay una casita Vamos a ver de qué es esta casita Y ya acabamos Ahí veo humo Ahí vive alguien Me pregunto ¿Quién podría realizar La división ahí? Vamos, caballo salta ¡Ups! ¡Qué buen salto! Más malos Medio, manche Vale Ya sé quién vive ahí Esta vez Soy fuerte Y si no Pues voy a poner estas chuletas Que son más Bueno, esto es otro pueblito De estos Espectacular Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya sé Ya sé qué es esto Lleva flechas, ¿no? A un montón Buah, esto me viene genial Esto me viene increíble Eso también Eso también Eso también Todas las chuletas también Bah, perfectísimo Nada, nada ¿Otro boomerang? Que el otro lo perdí Perfecto, esta vez no lo perderé Más pepitas de oro Cuero Otro boomerang Una increíble Más esmeralda Oye, menuda buena saqueada Pero quiero acabar Con esta raza Soy Tengo rabia a esta gente Mira, mira como huyen de mí, ¿eh? Mira como huyen de mí Que sabe que soy Fuertísimo Ahí está Esto es lo que buscaba yo Este sitio es increíble Para coger flechas, ¿eh? Oye, y los bichos Que estaban aquí ¿Dónde están? Míralos aquí Oh, este tiene una ura Ya no me quitas Me quitas un corazón, ¿eh? Ajá ¿Verdad? Oh, más alto Increíble Vamos a ver, increíble ¿Dónde está el otro? A ver si el otro tiene ura también No Uh, me tiró el boomerang Me tiró el boomerang Esmeralda Perfecto Pues nada, tampoco aquí Mira el boomerang aquí Creíais que podías conmigo Pero no Ahora soy el cheto Me llaman cheto Y no el streamer youtuber No, no, no Yo soy cheto El verdadero minecraft Perfectísimo Pues Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos el jump boost Vamos a acabar al lado del caballo Caballito Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Saltamos dos bloques Nah Espectacular Cada vez más cheto Pero ya no Pero dos Pum, pum, pum Bueno, 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 bueno Es el mejor mod que he visto en mi vida Es el maldito mejor mod que he visto en mi vida Guardamos la experiencia Y Acabamos En el día de hoy Ponemos esto aquí Observenense Y con el día de hoy Espero Que os haya encantado Con mi espada aquí Con mi caballito Bueno Vamos a hacer el water drop tradicional Ah, pero son tres niveles de experiencia Bueno, igualmente tengo que irme a casa Vamos para casa Va a llegar a un punto en el que vamos Yo creo que va a ser mejor Haber conexiones de uno en uno Que gastarme tantos niveles Esta vez vamos a guardar la mochila Porque otra vez lo perdimos Y esto también por si acaso Y esto también por si acaso Y ya está No hace falta nada más Y vamos a hacer el water drop Así que Espero Que os haya gustado El vídeo Del día de hoy Así que Un saludo a todos Y Nunca lo voy a lograr Adiós